¿Qué pasa cubadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y madre mía lo que viene hoy es muy especial no podréis verlo todavía pero seguro que lo habéis visto en la miniatura del vídeo es un cañón, o sea, es que no hay foto directamente, bueno, está ahí metido Canon of Malta, o sea, el cañón de Malta, obviamente, hasta ahí llegamos un rompicapo, un aventura, a ver, esto creo que es italiano, eh, cuidado la cuestión es que tiene algo muy especial y es que es un puzzle de tipo descubrimiento secuencial por aquí creo que no lo pone pero bueno, lo ponía en la página web donde lo compré lo cual significa que tiene bastantes pasos, hay que ir descubriendo, incluso algunos de esos pasos se convierten en herramientas para otros pasos, o sea, son los puzzles que a mí me gustan de verdad porque son tipo, yo siempre llamo escape room porque es ir descubriendo y demás pero bueno, que sepáis que una vez que me enfrente al cañón de Malta, voy a abrir este paquete que es sorpresa porque es que ahora mismo no sé ni de dónde viene o sea, que después lo vamos a descubrir por lo tanto, hoy también incluimos unboxing sorpresa pesa bastante, eh no sé qué habrá, pero bueno, después lo veremos ahí también tengo el cronómetro porque obviamente me voy a cronometrar, vamos a ver cuánto tardamos ¿sabéis algo que dice en la página web de este puzzle? por cierto, espérate yo había visto aquí la dificultad es 3 sobre 5, lo cual no me asusta mucho lo que pasa es que la propia tienda en el apartado tiempo que puedes tardar te pone de 20 minutos a una semana lo cual es raro y preocupante 20 minutos a una semana es un intervalo bastante grande pero claro, es como si yo te digo, de un minuto a dos años ah, ahí ya que pero bueno, si nos pone una semana quiere decir que hay gente que puede tardar hasta una semana en resolver esto vale, ¿cuál es el objetivo del puzzle? sacar la bala de cañón vale, se supone que esto aquí dentro a ver, dice incluso que se tiene que escuchar es que no se oye absolutamente nada, eh mira, como venga el puzzle sin la bala aunque me parece que ahí veo algo vosotros seguramente no podréis verlo se ve ahí un pequeño brillo y parece que es una esfera así que vamos a ello porque esto parece que lleva su trabajo entiendo bueno, espérate puede ser que la base tenga alguna herramienta para poder abrir el cañón es que lo veo totalmente capaz porque si no esto directamente es pura decoración no, a ver, para completar el cañón hay que decir que aparte de la resolución que no sé cómo será estéticamente me parece un puzzle increíble es como una especie de Hanayama pero sin ser marca Hanayama, obviamente un momento porque estoy viendo por aquí ¿qué es esto? a ojo, nos trae un poco de historia sobre esta especie de fortaleza en Malta madre mía, pero qué puzzle más completo vale, bueno si alguien quiere leérselo ahí lo tiene, que pause el vídeo italiano, inglés, francés español nos podemos olvidar vale, entonces en principio pista no viene ninguna me preocupa una cosa y es que uy, espera, espera que no he puesto el cronómetro vale, ahí está simplemente para ver cuánto tardamos yo confío en que no sea mucho veo que es una pieza pequeñita que tampoco tiene mucho juego lo cual puede ser preocupante eso sí, me vais a decir que no recuerda a las piezas de ajedrez de Hanayama tienen el mismo estilo lo que pasa es que aquí fíjate sabía yo o sea, tenía que ser algo de rosca porque es que no se movía nada entonces tenemos una pieza fuera vale ¿creéis que esto puede servir para algo? capaz, eh no lo sé vamos a apartarla tenemos ahí primera pieza sin olvidarnos de lo que sería la base con las ruedas porque cuidado que igual hay que desmontarla de hecho una cosa estoy viendo yo aquí no serán capaces ¿no? veo que esto encaja aquí a la perfección lo que no sé si es mucha casualidad que encaje todo ¿esta está suelta? a ver, me estoy obsesionando con la base después veremos si necesitamos alguna herramienta más porque es que si no voy a perder el tiempo ahí entonces hemos quitado una rosca fijaos que aquí tiene ahí como para encajar algo ¿verdad? pero la bola sigue sin escucharse yo no digo nada como no venga la bala dentro me voy a enfadar mucho porque es el objetivo y bueno ya sabéis sobra decirlo pero si consigo que la bala del cañón acabe aquí en mi mano todo el mundo que esté viendo el vídeo y no esté suscrito se suscribe hoy y todo el mundo en general deja su like pero bueno ya lo sabéis es un clásico en este tipo de puzles vale pues no sé qué hacer o sea necesitaría creo que algo que pudiera encajar ahí tipo destornillador pero sin usar un destornillador claro entonces creo que voy a tener que conseguir alguna pieza que yo ahora mismo no veo que encaje en esa ranura voy a ver si tenemos alguna rosca más alguna rosca inversa yo ya o sea voy a aplicar todo lo que sé rosca hacia el otro lado o sea yo estaría desenroscando así pues no tiene pinta la verdad también os digo que el palo este parece que tiene que salir o sea ahí no se ve sellado ¿lo veis? hay como un hueco esto tiene que salir a lo mejor me puedo ayudar de esta pieza plana vale se ha metido en el agujero o sea pensaba que lo había sacado espérate no se mueve vale porque entiendo que esto tampoco sale así vale tenemos un problemita ¿cómo llego yo? es que no me cabe la uña tampoco pasamos al plan B que es intentar buscar aquí algo con lo que yo pueda acceder a esa ranura entiendo que es así además diciéndonos que es un puzzle de descubrimiento secuencial nos está diciendo eso que es que hay que buscar herramientas en el propio puzzle lo cual a mí me fascina porque estos son los puzzles buenos buenos lo único que me podría cuadrar es que ahí está también separado o sea podría ser una rosca inversa así lo desenroscaría ah vale perfecto igual antes lo había intentado directamente de la manera difícil otra rosca pero bueno fijaos que me estoy haciendo daño todo esto son marcas de enganchar el palito este vale ¿qué vemos ahí dentro? os lo voy a decir porque igual no veis vosotros se ve como atraviesa el palo tal cual y en otro lado un agujerito y es que yo creo que la bola está ahí pero seguimos necesitando alguna herramienta para es que eso parece un tornillo ahora lo estoy viendo aparte de que tiene justo esa ranura para el destornillador me he dado cuenta que parece un tornillo o sea que esto tiene que ser también desenroscando pero necesitamos primero encontrar la herramienta que lo desenrosque y esto ya no se abre más o sea y ahora esto vale esta sería la pieza que acabamos de sacar que no esto ya sí que se ve completamente ahí soldado bueno soldado es una sola pieza o sea quiero decir que no se ve separado la hemos quitado de aquí aquí no nos encaja tampoco podemos usar esto para nada ¿no? vale dentro de lo que sería la base con ruedas tampoco parece que tenga nada que ver os imagináis que lleva un imán me espero cualquier cosa esto es lo único que encaja pero tampoco veo yo que esto sirva para nada de aquí ha salido pues no sé esto no encajará no no vale o así ya pero yo para qué quiero esto bueno con esto a ver es sospechoso que encaje también ¿no? quiero decir no habrá que encajar esto aquí ahora me espero cualquier cosa pero es que eso tampoco parece que tenga pinta de botón que va es que esto está no 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 para nada voy a analizar esto para ver si veo algún tipo de línea aquí parecía pero yo creo que no es un efecto óptico y por aquí ahí está totalmente cerrado y esto no se puede hacer ningún tipo de presión ni nada ¿verdad? yo creo que la base finalmente a no ser que se desenrosque algo no debe servir para nada ¿verdad? claro esto no está saliendo lo estoy haciendo a la inversa ¿no? no te creo no te creo ahí está nuestro destornillador ahora se ha quedado aquí ¿cómo voy a sacar? ah bueno claro porque está o sea a ver a ver a ver lo he desenroscado a la inversa entonces tenemos una rosca a la inversa y la otra normal cuando yo esto lo enrosque podré desenroscarla de siempre y podré volver a montar el puzzle vale, vale, vale creo que está bastante claro que esto viene aquí vamos a ver cómo ocurre la magia ¿he podido encajar o no? esto no es a la inversa ¿verdad? no, 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 no ahí está ¿veis cómo está funcionando? no me lo creo pedazo de puzzle, eh o sea a ver, cuidado porque esto supera bastante a muchos hanayamas está ahí la bola confirmamos por favor quédate quieto es posible que ahora mismo caiga la bola a mi mano, eh así que todo el mundo preparado para darle a suscribirse y al like ahí está ahí está la bala esa bala de cañón fíjate por fin en la palma de mi mano espérate ¿cuánto he tardado? 19 bueno, 20 minutos ¡ojo! espera, espera, espera detener me sorprendo por varias cosas porque te ponen de 20 minutos a una semana por lo tanto creo que está muy bien calculado lo de los 20 minutos y por otra parte estoy por debajo de los 20 minutos, eh ahí lo dejo 19.41 muy justito pero por debajo ¿habéis visto cuántas cosas oculta algo tan pequeñito? porque os he dicho que me recordaba las piezas de ajedrez pero las piezas de ajedrez creo que son de un paso, ¿no? en cambio cuando son puzzles así que tienes que ir sacando herramientas para poder abrir otras cosas a mí esto me parece increíble entonces pones aquí el tornillo no me canso de decirlo imaginaos esconder un mensaje aquí oculto y dejar esta piececita en herencia a los nietos de los nietos de nuestros nietos ¿vale? que lo guarden como una pieza única de nuestro tatarabuelo súper antigua y que dentro esconda un mensaje y entonces en algún momento de alguna generación alguno de ellos empieza a descubrir que se puede abrir y encuentra ahí el mensaje por favor quiero hacerlo es que de hecho lo voy a hacer eso sería la historia bonita otra cosa también podría ocurrir es que en alguna generación dijeran pues vaya cañón más feo lo voy a tirar a la basura o lo voy a vender tenemos las dos piezas que realmente forman lo que sería la parte de atrás del cañón es increíble este puzzle o sea es que disfruto hasta montándolo menuda obra de arte por favor que sigan sacando puzzles de este tipo ahí cerramos y tú pones aquí el cañón para las próximas generaciones bueno y una vez que hemos pasado esta increíble experiencia de verdad he disfrutado muchísimo con el puzzle de hoy vamos a ver la sorpresa ojo que han hecho vale lo que está claro es que ya estoy seguro que viene de lan lan parecen tres iguales en serio se les ha ido la cabeza de esta manera uno ah no 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 son iguales dos y tres vale pues esto viene directamente de lan lan la propia marca no es que venga en ninguna tienda ojo esto es un rex pero espérate este es el típico rex que yo ya tengo o no me suena muchísimo el giro o sea es muy familiar por lo tanto entiendo yo que sí vale o sea que han decidido enviarme un rex por si acaso no lo tenía dentro de los más de yo que sé 500 o 600 cubos y la verdad es que el rex fue uno de los primeros cubos pero bueno está bien para recordar y aprovechando que es nuevo y que estamos volviendo a hacer sorteos pues yo creo que lo voy a guardar para un posible sorteo porque esto es un cubazo o sea el cubo rex para empezar ya en los cubos así un poquito más extraños yo creo que es de lo mejor así que no le voy a quitar ni el sticker ese que protege el logotipo si no recuerdo mal creo que tengo un tutorial así que tampoco es ningún problema vale vamos a ver que tenemos aquí por cierto que acabo de hacer he abierto ese cubo por aquí arriba no 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 esto no puede ocurrir y os dije que era para no romper la caja y fíjate vaya caja rota y a medida que lo estoy sacando me estoy arrepintiendo ¿por qué? pues porque estoy viendo que es un cubo que también tengo y que voy a sortear ¿qué he hecho? estoy viendo que es el curvicopter vale o sea que lo que han hecho lan lan ojo y este giro madre mía ¿por qué mi curvicopter no gira tan bien? tiene un giro como demasiado suelto ¿han mejorado algo o qué? y me lo he perdido a ver este cubo tiene muchos años vale ahí se desengancha un poquillo pero lo que es el giro esto es increíble el mío está muchísimo más apretado aquí ya son palabras mayores un curvicopter puede llegar a desesperar bastante y creo que ya podríamos hablar de un cubo avanzado porque es que fijaos lo que se puede hacer una locura absoluta y este cubo acaba hecha un desastre no lo voy a deshacer voy a ser buena persona porque ya os digo seguramente también lo sortearé aunque de nuevo creo recordar que también hice un tutorial en su momento y ahí está en el canal o sea que oye tampoco hay problema pues efectivamente también lo tengo además esto es un cubo muy nuevo voy a abrirlo simplemente para enseñarlo vale nacimiento del butterflower si no me acuerdo mal creo que se llamaba así y aquí lo tenemos vale pues lan lan veo que lo que ha hecho tiene buen giro está apretado pero tiene tantas piezas que impresiona mucho el tipo de giro que tiene esto también ya pasa a un cubo complicado creo que hemos ido escalonados además porque tenemos rex curvicopter y aquí ya una mezcla de todo o sea veis tiene giros tipo helicóptero bueno ya lo enseñé en el vídeo donde lo vi por primera vez así que bueno en este caso tampoco lo voy a deshacer pero rápidamente para que os hagáis una idea tiene este tipo de giros tenemos esto nuevo de las esquinas es que incluso veis podemos hacer esto a ver como era creo que dejarlo así y de pronto llevarnos esto de paseo así que ya os hacéis una idea pero bueno como ya lo he enseñado no me quiero poner pesado porque son tres cubos que ya conocemos para mí la clara estrella del vídeo de hoy es este cañón menudo puzzle ahí donde lo veis algo tan pequeñito esto pasa a ser top de mi colección sin ningún tipo de duda por mi parte le doy un 10 de encima a vosotros que os ha parecido pero a mí me ha encantado espero que os haya gustado el vídeo si es así dadle un buen like suscribíos para no perderos ningún vídeo porque se vienen puzzles increíbles y lo digo en serio tengo cosas preparadas que no hemos visto nada igual en el canal o sea que de verdad estoy ilusionadísimo las próximas semanas os recuerdo que tenéis mi diseño de bajo izquierda subo recupero muy bonito para camisetas posters fundas de móvil además podéis personalizar los colores como vosotros queráis tenéis el enlace en la descripción yo me callo ya espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós un saludo